Escucha hermano la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo sol Si es que no encuentras la alegría aquí en la tierra, busca el hermano más allá de las estrellas. Gracias por ver el video.